Hola, soy Maribel Rodríguez. Bienvenidos al canal INTA, el primer canal por internet del sector agua en México. En esta ocasión hemos preparado contenidos que estamos seguros que serán de tu agrado. Para empezar, en Jugando con el agua, sección dedicada a los niños, presentamos una cápsula sobre composta casera. Recuerda, invítalos a que vean el canal INTA. Vamos a verla. Esta es una manera de hacer una composta en casa. Primero, tenemos que separar la basura inorgánica e inorgánica. La basura orgánica es la que se utiliza para fabricar la composta. Procedimiento. En una caja de madera se coloca una capa de tierra seca. Se agrega el desecho de basura orgánica, cáscara de plátano, manzana, huevo, restos de comida y servilletas usadas. Tierra húmeda, tierra de hoja, residuo de basura orgánica, tierra húmeda, tierra seca, tierra de hoja y así hasta que se logra cubrir todo el residuo. Se tapa y se deja reposar a la sombra. En tres meses tendrás una tierra fértil para sembrar cualquier semilla. ¿Viste qué fácil es hacer una? Ahora recuerda, jamás tires tu basura en la calle en espera de que alguien más la recoja por ti. Guárdala en una bolsa hasta que llegues a tu casa o a tu escuela y depósitala adecuadamente. Con ello, evitarás que se tapen las alcantarillas, principal causa de inundaciones en las ciudades. En Empapa TV verás un reportaje sobre el posgrado que se imparte en el INTA. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alorico Evás. Y yo soy Rodrigo Gutiérrez. Y el día de hoy vamos a aprender un poco más acerca del posgrado INTA. Así que no te despegues y quédate con nosotros. Esto es Empapa TV. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua siempre ha considerado muy importante la formación de recursos humanos altamente calificados. El INTA cuenta con tres programas de maestría y dos de doctorado. Se desarrollan para enfrentar los nuevos desafíos relacionados con los cambios climáticos globales sobre el sistema hidrológico, con la calidad del agua y la conservación del medio ambiente. Con la oferta y la demanda en los diferentes sectores de la sociedad, agrícola, pública urbana e industrial. Los programas de posgrado que se imparten en el INTA tienen como objetivo formar recursos humanos. Estos programas son maestría y doctorado. Por medio de ellos se realizan investigaciones científicas y tecnológicas sobre los temas de hidráulica, hidrología, riego y drenaje, calidad del agua y gestión integrada en los recursos hídricos. Los alumnos del posgrado cuentan con becas de manutención y exención de pago. Para los programas compartidos con la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene el registro de estándar el Programa Nacional de Posgrados del CONACYT. Y en los programas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se tiene el fondo de investigación del instituto como fuente de becas. Pero actualmente, el programa de maestría está en evaluación para ingreso del PNPC. Las instalaciones del posgrado INTA cuentan con múltiples salas de estudio. También se tienen dos laboratorios, uno para calidad del agua y otro para hidráulica. La biblioteca cuenta con cubículos y una mediateca, así como con una sala de video para conferencias. Hemos conocido un poco más acerca del posgrado INTA. No olvides suscribirte y recuerda que en la cajita de descripción de este video dejaremos unos links que sabemos que serán de tu interés. Yo soy Alori Cuevas. Y yo soy Rodrigo Gutiérrez. Y esto fue... En Papa TV. En Hablando del Agua, hemos preparado un reportaje con Patricia Herrera, Sergio Reynoso y Raúl Saavedra, quienes nos hablarán sobre los centros de categoría 2 de la UNESCO. Te invito a verla. Los centros de categoría 2 forman parte de la familia del agua. La familia del agua es la parte más importante de uno de los organismos internacionales que tiene Naciones Unidas para ver y estudiar el tema del agua. El CERCI es el centro categoría 2 que se está planteando para México y que está alineado con la fase 8 del programa ideológico regional de la UNESCO respecto al tema de seguridad hídrica. La seguridad hídrica, acorde con el programa, es la capacidad de la población para salvaguardar a nivel de cuenca el acceso al agua en cantidades y calidad apropiadas, para sostener la salud de la gente y de los ecosistemas, así como para asegurar la protección eficaz de vidas y bienes ante fenómenos hidrometeorológicos extremos como inundaciones, sequías, etc. La primera parte es el órgano de gobierno de este centro, que está conformado por un consejo directivo. En primer lugar tenemos al director de la Comisión Nacional del Agua, al director del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA, obviamente al director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, a un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un representante de la UNESCO y a dos representantes de otros centros de categoría 2. Más adelante tenemos una siguiente estructura, que es el consejo técnico. Su función primordial es asesorar al consejo directivo para poder establecer las principales líneas de investigación, así como poder tomar directrices generales. La siguiente estructura es una estructura administrativa que requiere el centro, conformada por un director general, un director técnico, un director financiero y un director administrativo. La importancia del asunto de los recursos es dado por este nombramiento de un director financiero, ya que un instituto de este tipo no recibe apoyos directos de la UNESCO económico, por lo que debe conseguir proyectos alrededor, no nada más de los países en donde están, en este caso México, sino también financiamientos internacionales en la región. Y la siguiente estructura que básicamente es la razón de ser de este centro, pues es los investigadores. Es la masa crítica que inicialmente estará conformado por investigadores del INTA y del propio Instituto de Ingeniería de la UNAM. Obviamente con el tiempo se podrá invitar a otros investigadores para poderlos incorporar a este centro. Es muy importante e interesante el reto de conformar dos instituciones para que puedan colaborar. No es fácil el trabajo interinstitucional, pero como todos sabemos, los problemas del agua son problemas multidimensionales, multifactoriales, y deben ser atacados desde diferentes perspectivas para tener una aproximación integral a la solución de estos problemas. ¡Innacips! Capitán, ¡el barco enemigo se acerca! ¡Lancen los cañones! ¡No permitan que nos ataquen! Martíaz, pon una cubeta. Pe... pero... ¡Que pongas una cubeta! No desperdicies el agua. Mientras esperas a que se caliente, pon una cubeta. ¿Y el tiempo qué? Veamos qué nos tiene preparado Olivia Rodríguez en esta ocasión. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Olivia Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar del tema de oleaje. ¿Sabían ustedes qué es el oleaje? ¿De dónde viene? ¿Cómo se produce? Bueno, pues todo esto lo vamos a conocer el día de hoy con un experto. Un experto que se ha dedicado en los últimos años a este tema. Él es el doctor Antonio Salinas Prieto y trabaja en la subcoordinación de hidrometeorología. Vamos a ver qué nos preparó. Hola, pues empecemos con explicar qué es el oleaje. El oleaje es la fluctuación del nivel del mar que cambia entre 2 y 25 segundos. Horizontalmente podemos tener distancias entre una cresta y otra cresta de 60 a 80 metros. El oleaje es generado por viento, el esfuerzo de viento que viene a veces de eventos extremos como huracanes o frentes fríos. En México tenemos prácticamente todo el año oleaje extremo. Por ejemplo, los frentes fríos que llegan en invierno, en el Golfo de México, los vientos del frente frío cambian muy poco de dirección, generando olas muy grandes en el sur, me refiero a Tabasco y Campeche, por ejemplo. En el Golfo de México también tenemos huracanes, al igual que el Pacífico, que también generan evento extremo en oleaje. Estos oleajes generados por huracanes pueden cambiar de dirección de hora a hora porque los huracanes giran, como ustedes lo saben, y entonces podemos tener oleaje muy extremo hasta de 5 a 8 metros de altura llegando a las costas del Pacífico. En el Golfo de México tenemos oleaje más pequeño porque la plataforma continental es muy amplia y rompe antes de llegar a la costa. Para México el oleaje es sumamente importante. Siendo México un país más oceánico que continental, obviamente tenemos muchos recursos naturales en esa zona. Pero el oleaje en México particularmente es muy importante por dos o tres grandes aspectos. El primero podríamos pensar el oleaje extremo nos hace cambiar la configuración costera. Por ejemplo, el oleaje deja movimiento del sedimento y queda en suspensión que luego las corrientes lo arrastran y tenemos el cambio de la morfología costera. Por ejemplo, tenemos los oleajes típicos que llegan en Cancún pueden modificar en 24 horas la morfología costera. La playa ya no es la misma al otro día después de que llegó el oleaje. El oleaje recientemente además se está ya estudiando como un evento de donde se le puede extraer energía para uso humano, es decir, fuente de energía alternativa. Eso es sumamente importante. En México tenemos todas las costas disponibles a nuestra posibilidad para poder extraer ese oleaje, pero necesitamos hacer primero estudios, es decir, primero saber cuáles son las costas más energéticas que pueden darnos viabilidad en el proyecto de extraer energía del oleaje. Entonces, el oleaje además a largo plazo es importante conocerlo porque la planeación, por ejemplo, cuando queremos diseñar un puerto, es importante conocer la dirección o la intensidad del oleaje promedio o extremo para que las estructuras costeras que se puedan generar ahí, construir ahí, puedan resistir. Y lo último, la navegación. La navegación es muy importante que la gente que va en los barcos llegando o saliendo de los puertos mexicanos sepa cómo son las condiciones del mar para poder salir o no salir a pescar o el comercio que hay en todo el mundo. México tiene un mar de posibilidades con el comercio por navegación. En los últimos 10 años en el INTE hemos participado en diversos proyectos que tienen como objetivo analizar el oleaje que llega a las costas mexicanas. Por ejemplo, hace 8, 9, 10 años estuvimos haciendo emisiones de pronóstico del tiempo corriendo modelos numéricos de oleaje viendo, por ejemplo, cómo era el oleaje en eventos extremos. Recientemente tenemos un proyecto con 30 instituciones nacionales en el que estamos analizando como fuente de energía al océano en general, particularmente nosotros en oleaje y se llama Semi-Océano. La página pueden consultarla en la liga que aparece ahora y es un proyecto a largo plazo. Es un consorcio, de hecho, que pretende que sea de muy largo plazo los estudios y mantener estudios por muchos años. ¿Y qué tal, amigos? Ahora ya sabemos más de oleaje. Pues bueno, como este tema vamos a seguir presentando nuestras siguientes emisiones. Nos vemos hasta la próxima. Soy Olivia Rodríguez. Octavo Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua en Huastepec, Morelos, del 27 al 29 de septiembre. Inscripciones a www.cloxas.org. Te invitamos a recorrer las diferentes secciones disponibles en el canal. En el agua a través del tiempo, un reportaje sobre la construcción del mural INTA. Suscribe. Y así llegamos al final de una edición más. Te agradecemos tu atención. Soy María Rodríguez. Hasta la próxima. INTA. Innovación para la seguridad hídrica.